Colombia, territorio digital. Seohada 18 años, mi primera vez El Nosotros estamos hablando de un celular digital, y estamos viendo los celulares por un celular. Nosotros tenemos que intentar activar los celulares. Y todo esto es muy difícil. Nosotros nos ayudamos a hacer el celular con la aplicación. Y nos vamos a activar el celular. Y nos ayudamos a hacer el celular. en el mundo. Gracias por ver el video.